Algunos piensan que es normal vivir con diferencias, con problemas, en repetidas y constantes ocasiones. Es normal estar peleándonos siempre, pero esto no es así. Y mire, hay gente que se ha acostumbrado a vivir en pleitos, que en cualquier situación de la vida busca tres cosas rápidamente. Tres cositas. Primero, busca qué es lo negativo de esta situación. Segundo, quién tuvo la culpa. Y Hernán en su mente, el culpable fue esto. Y tú fuiste culpable. Y tú tienes la culpa. ¿Han escuchado gente así hablando de que tú tuviste la culpa? Y tú tienes la culpa. Busca la culpa. Y número tres, ¿de qué forma esa situación me afecta? Y esa gente es una gente problemática. De modo que todo les parece mal. Quiero compartirte en esta mañana por qué hay problemas entre cristianos. ¿Por qué hay problemas entre cristianos? Cristianos. Romanos 15, 5. Por favor, hermanos, vamos allá. Romanos 15, 5. ¿Están allí? ¿Cómo dice la palabra? Ahora, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir según Cristo Jesús. Muy bien. Segunda a los Corintios 13, 11. Segunda a los Corintios 13, 11. ¿Están allí? ¿Qué dice, por favor? Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Filipenses 4, 2. Gálatas, Efecios, Filipenses. Filipenses 4, 2. ¿Están allí? ¿Ustedes me indican? ¿Ya llegaron, hermanos? Filipenses 4, 2. Lean, por favor, conmigo. Ruego a Evodia y a Sipique que sea de un mismo sentir en el Señor. Ya andan peleados, ¿verdad? Qué raro. Y está hasta registrado en la Biblia. Primera de Pedro, 3, 8. Primera de Pedro, 3, 8. ¿Ya llegaron, hermanos? Amén. A ver, ¿qué dicen? Finalmente sé todos. De un mismo sentir, compasivos, amando, fraternalmente, misericordiosos, amigables. A ver, ¿qué palabra, qué expresión se repite en estos textos? Sentir, hermanos. Ser de un mismo sentir. Sentir. Un mismo sentir. Entonces, hermanos, ¿por qué hay problemas entre cristianos? Porque no somos de un mismo sentir. Sentir. ¿Qué andaban con estas dos mujeres? ¿Qué les dijo? Que sean de un mismo. Sentir. ¿Por qué andaban peleadas? Porque no eran de un mismo. Sentir. Entonces, ¿por qué hay problemas entre cristianos? Sea en la casa, sea en la pareja, incluso en la iglesia. ¿Por qué no son de un mismo? Sentir. Sentir. Ahí está. Necesitamos ser de un mismo sentir. Y así, hermanos, mire, vamos a evitar los problemas. Ahora, vamos a ver tres cositas. ¿Qué significa que es ser de un mismo sentir? Para que entonces evitemos los mayores problemas posibles. Número uno. Ser de un mismo sentir es tener un mismo propósito. Tener un mismo propósito. Anota, por favor, ahí, Amos 3-3. Amos 3-3. Este lo leo porque ese va a estar más difícil encontrarlo, ¿verdad? Amos 3-3. Dice así. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran? ¿De acuerdo? No. ¿Andarán dos juntos si no tienen el mismo propósito, el mismo interés, las mismas metas, los mismos planes? ¿Es posible? No. ¿Por qué, hermanos? Miren, le voy a decir algo. Por falta de un mismo propósito, sucede, surgen infinidad de problemas. No pocos. Infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque uno va a estar concentrado en una cosa, gastando tiempo, energía, recursos para sus objetivos. Y si la otra persona no tiene los mismos, miren, va a estar haciendo lo mismo para los suyos. ¿Y sabe qué? Difícilmente van a llegar al mismo lugar. Difícilmente. Es como si fuéramos en una barca y vamos remando. Uno quiere ir para allá y el otro para allá. Miren, no van a llegar ni allá ni para acá. Ni allá ni acá. ¿Qué va a suceder? Va a quedar una insatisfacción. Vamos a quedar frustrados. Ay, no se puede. Y entonces hay mucha gente, hablando de los matrimonios en las parejas, que empiezan a desanimarse. Ya tienen a otra persona que la amante y ya te dejo. ¿Por qué? Por falta de un mismo sentir. Y mismos propósitos. Mismos propósitos. Tener un mismo propósito es buscar los mismos resultados. Es tener el mismo interés. ¿Para dónde vamos? Miren, la pareja debe haber acuerdos. ¿Cuáles son tus intereses individuales? Pero también, ¿cuáles son los colectivos? Y es elemental. Es básico, hermanos. En todo esto, la comunicación. Amén. ¿Qué pasa si no hablo? ¿Me va a leer la mente? A veces hay personas, ¿verdad? Que quieren que les leamos la mente. ¿Verdad? No, no voy a hablar de que si las mujeres se logran poner. No vamos a entrar en esos detalles. Pero hay gente, ¿verdad? Que le preguntan, ¿estás enojado? No. Debes de saber, ¿qué tengo? Tú espérame tantito. No, hay que hablar. Si no hablamos, ¿cómo vamos a salir? Comunicación. Acuerdos. Mire, si no hay acuerdos, muy probablemente va a fracasar ese matrimonio. Hablando de la pareja. Si no hay acuerdos, van a fracasar. Es importante la comunicación. Debemos escuchar al otro. También importan sus intereses. No nada más los míos. Porque hay gente, ¿verdad? Que todo lo que yo hago, yo quiero. Se tiene que hacer. Y tienes que ayudar a hacerlo. Pero no sabemos la otra persona qué desea. Cuáles son sus anhelos. ¿Qué quiere? Necesitamos escuchar también al otro. Si no hay comunicación, no habrá objetivos definidos. Ni individuales, ni colectivos. Miren, no podemos andar caminando a ciegas a ver qué sale. Necesitamos definir. A ver, vamos para allá. ¿Cómo lo vamos a lograr? A ver, se hablaba, ¿verdad? Estamos pasando por crisis económica. ¿Cómo vamos a salir? Ahorita no es tiempo de hacer otras cosas. Es tiempo de salir de este problema. Y tenemos el mismo interés, los mismos objetivos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Y empiezan a platicar. Pero cuando hay problemas, imagínense, económicos. Y cada quien tiene otros deseos. Y no se ataca el problema. ¿Qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar? ¿Se dan cuenta? Así que si estás en crisis económica. O estás bien. De la manera que sea. Se debe tener comunicación. Y objetivos definidos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito. Algunos ejemplos de alimentación. Uno quiere comer sano. Quiere empezar a hacer ejercicio. Y la otra persona le gusta. No quiere dejar los fritos. Las azúcares, los refrescos, etcétera, etcétera. ¿Qué va a decir? Él quiere fritos. Y la otra persona, sano. Le va a poner ahí una ensalada. Lechuga y no sé cuántas cosas. Por allá. Y va a decir. ¿Qué es eso? Fuchi. Guácala. ¿Verdad? Si eso no me gusta. Entonces la otra persona, ¿qué se va a sentir? Desanimada. Mira, son pequeños detalles. Pequeños detalles, hermano. Uno quiere salir a caminar. Y el otro quiere ver películas. O sea, ¿qué es? ¿Qué hacemos? Ah, pues hoy vemos películas. Mañana salimos a caminar. O primero caminamos. Y luego nos cansamos. Y nos vemos algo. Sí, pero a veces no se habla ni de esos detalles. Y esos pequeñitos detalles. Luego se hacen unos problemones. ¿Por qué no sabes qué tengo? Pues no. Porque debías hablar. Bueno, pero tú sabes que yo quería caminar. Y tú querías ver que la... Te estás quejando que estoy engordando. Y no quieres que camine. ¿Quieres ver películas? Pues, ¿cómo? Tú debes de saber, ¿verdad? Entonces, no, hermano. Se tiene que hablar objetivos definidos. Mire, situaciones tan pequeñas, ¿verdad? Pero que de ahí surgen problemas grandes. Uno quiere ir a la iglesia. Y el otro, si quiere quedar, descansa. ¿O quiere salir a pasar? ¿Sí? Hay gente, ¿verdad? Que le invitamos. No, no, no. Es que... Me da bloguera. No, es que... Pues está el lugar allá que me puedo despertar tarde. ¿Verdad? Y sucede muchas situaciones. Pero cuando uno quiere una cosa y el otro quiere otra cosa, hermanos, hasta estos pequeños detalles que parece que no son relevantes, son muy importantes para marcar el rumbo de una relación. ¿Para bien o para mal? Mismos propósitos. Mismo sentir. ¿Vamos bien hasta aquí? En la iglesia. ¿Cuál es el propósito en la iglesia? Ya lo deberíamos saber. Primero, evangelizar. Mateo 28, 18 al 20. Evangelizar es ser discípulos. ¿Estamos bien? Primer objetivo. Segundo. Nosotros mismos lo dicen ir y hacer discípulos. Pero nosotros primero necesitamos ser discípulos. Aprender. Así que también aprender la sana doctrina. Por no aprender una sana doctrina, suceden luego situaciones complicadas. ¿Sí? Aprender sana doctrina. Tercer propósito. Ser útiles para Dios viviendo en santidad. Segunda, Timoteo 2, 21. Y cuarto propósito. Usar los dones para la edificación de la iglesia. Primera, los Corintios 14, 12. Ahí están los propósitos. Ya lo sabemos. ¿Usted viene a la iglesia? ¿Con qué propósito vengo? Con esto. Para realizar esto. Para hacer esto. Hay gente, hermanos, que dice, invité a tal persona. Invité. Ahí está usted. Compartiendo acerca de Jesucristo. Y si usted no lo sabe explicar, hasta los trae a la iglesia para que ellos escuchen aquí el evangelio. Ahí está usted, trayendo de todas maneras la gente al evangelio. Los miércoles que estamos siendo discipulados. Aprendiendo este propósito. La sana doctrina. Y esto, ¿verdad? Tiene que llevarnos a vivir, de acuerdo a la palabra de Dios, en santidad. Ahí están los propósitos. Y ser usados nuestros dones para la iglesia. Ahí estamos bien. Ahora, ¿qué sucede cuando, no sé, busca realizar estos propósitos? ¿Qué sucede, hermanos? Primero, no se busca ser discípulos, así que me dedico a otras cosas. Ya no me dedico a hablarle a la gente, a invitarlos de Cristo. Ocupo ese tiempo para otras cosas. Ya me desatendí de eso. Esta persona no es de un mismo sentir. No tiene el mismo propósito en la iglesia. O sea, que el que llega aquí y no tiene la idea de hacer más discípulos, ya no tiene el mismo sentir. Ahora, estamos aquí para aprender. Y si venimos aquí sin esa idea, entonces el Señor dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nos toca a todos invitar a una persona. Y la mayoría, y no sé si todos, han invitado a alguien. Pero hay que seguirlo haciendo. ¿Verdad? Hay que seguirlo haciendo. O compartirle. ¿Verdad? Siguiente. Cuando no se tiene el mismo sentir, no se lleva a los mismos propósitos, se deja de preocupar por crecer en la sana doctrina. Dejas de crecer. Dejas de aprender. Dejas de crecer. Hasta te aburre leer la Biblia. Ya te aburrió leer la Biblia. Ya la dejaste de lado. Ya. Se estancó tu crecimiento. Lo que antes tenías una sed, un anhelo, se detuvo. Eso sucede cuando no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Tercer resultado. No se busca vivir en santidad. De modo que la persona vive seducida, atraída por el mundo y se justifica delante de los demás y trata de calmar su conciencia. Porque por momentos llega y dice, eso está mal lo que estás haciendo. Sí, pero... Y trata de un arrasar la voz o algo para que se calle su conciencia. ¿Verdad? Y entonces ya no vive en santidad. Sino en los placeres, en su carne, en todo lo que el mundo le ha llamado, le ha gustado. Y otro propósito, despropósito, que sería, dejan de ser útiles. Estamos, somos salvos para servirle a Dios, para ser útiles. Y cuando no se tiene el propósito, dejamos de ser útiles. Nos convertimos en inútiles. Está fuerte esa palabra, ¿verdad? Dejamos de tener un propósito en la iglesia. Y mire, se vuelven congregantes por costumbre o, simple y sencillamente, dejan de asistir. ¿Se dan cuenta? Para tener el mismo propósito, debemos tener el mismo conocimiento. Si yo le digo a mi esposa, mira, el queso es malo, malísimo. No come queso. Eso te puede generar hasta un infarto. Se empieza a cristalizar en las venas y en diferentes órganos. Deja de comer queso. Pero si yo no le digo la razón, entonces ella va a seguir haciendo quesadillas. ¿Sí me explico, hermanos? Porque si no tenemos el mismo conocimiento, ella va a actuar. Y si yo le digo y le muestro, le muestro información y estudios y conductores, ella va a decir, sí es cierto. Teniendo el mismo conocimiento, podemos tener el mismo propósito. Dejar de consumir queso. Ahí se los dejo, ¿verdad? Al costo de ustedes. Ustedes investiguen. Ustedes investiguen. ¿Verdad? Porque no es aquí clase de nutrición. Se los dejo ahí nada más. Ustedes chéquen. Pueden hacer caso o no. Bueno, para tener el mismo propósito, debemos tener el mismo... Conocimiento. Conocimiento. Y el mismo conocimiento. ¿Sí? Sí. O sea, tener el mismo conocimiento nos va a llevar a un propósito. Que eso es para lograr un mismo sentir. No sé si vamos bien, hermanos. ¿Sí? Que de qué se trata, quitar los problemas, necesito tener un mismo sentir. ¿Cómo voy a tener un mismo sentir? Pues necesito tener el mismo propósito. Si yo apunto para allá y el otro para allá, ¿cómo voy a hacer el mismo sentir si yo no siento que ese propósito sea el verdadero? ¿Y cómo voy a sentir que ese propósito es el verdadero? Por mis conocimientos correctos. Que todos tengamos el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. No nos vamos a basar, hermanos, no nos vamos a basar en experiencias, en emociones, en conclusiones personales. Yo creo que esto, yo creo que aquello, yo tengo fe en esto, yo creo aquello. No, es lo que dice la palabra. ¿Sí? Muy bien. Es importante recordar que la falta de conocimiento siempre traerá destrucción a nuestras vidas. O sea, es cuatro o seis. La falta de conocimiento, y estamos hablando de las cosas de Dios, la falta de conocimiento traerá destrucción a tu vida. Tenemos una precaución, usted la puede revisar, que no te falte conocimiento. Ahí está en YouTube, ¿verdad? Le pone, no es faltosa, que no te falte conocimiento. Usted va a ver todo lo que implica, sí, la falta de conocimiento de Dios. Número dos. Ser de un mismo sentir significa desechar lo malo. Que todos desechemos lo malo. No puede ser que uno deseche lo malo y el otro no. Todos. No solo de tener un mismo propósito apuntado a donde mismo, sino dejar todo aquello que nos estorbe. Todo lo malo. Primera de Pedro 2.1, por favor, hermano. Primera de Pedro 2.1. ¿Están allí? ¿Qué dice, por favor, hermanos? Desde el charro juez, toda la malicia, todo el cargamento, hipocresía, envidias y todas las interacciones. Ahí está. Lo dijo el apóstol Pedro. Hay que dejar todo esto. Si no dejamos esto, hermanos, ¿será capaz que seamos bien mismo sentir? Si hay envidias. Si hay hipocresía. ¿Verdad que no? Dice la palabra. Dejen. Todo malicia. Todo engaño. Hermanos, ¿para qué se engañan? Para buscar beneficiarme. ¿Sí o no? Engaño porque yo quiero ser beneficiado. El cristiano debe, hermanos, buscar la verdad, la justicia, aunque salga perjudicado. Aunque salga perjudicado. Así debe ser el cristiano. Debe proceder, pero, perdón, no según su beneficio, sino según la verdad. Aunque salga mal a mí. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me multaron del coche dos veces por tener el teléfono nomás. ¿Saben cuánto fue de eso? ¿Alguien sabe? Le digo porque lo acabo de pagar hace poco. Más de cuatro mil pesos. Imagínense. Yo pude ahí haberle dicho al... Pues ve cómo no toca. ¿Ya almorzó? ¿Ya comió? ¿No tiene hambre? ¿Se da cuenta? Pero, no, el cristiano debe ser justo lo que es. Aunque, ya después vi cuánto era y dije, ay, este... O sea, a lo mejor sí tenía hambre, ¿no? El señor. No, pero, si me explico, hermanos, aunque nos vaya mal, uno debe apegarse a la verdad. Desechar todo engaño. ¿Qué dice también? Toda hipocresía. No es que parece una cosa, pero luego es otra. Toda hipocresía. O sea, así como ahorita se habló, ¿verdad? De frente, derecho y así. Nada que a las espaldas y que aquí, que allá. No. Todo de frente. Todo derecho. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no se hace, ya hemos dicho, se causa confusión, divisiones, etcétera. No. Es todo derecho. Tengo un problema con tal hermana, con tal hermano, incluso con el pastor. Voy y le digo de frente. ¿Sí? Las cosas se tratan así. De frente. Muy bien. Sin doblez. Siguiente. Desechar la envidia. La envidia. Miren, hermanos, al contrario a nosotros, debería dar gusto que le vayan bien a algún hermano. Amén. Amén. Que tal hermano, no sé qué tal hermana. Gloria a Dios. Amén. 46.2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero a veces no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy pensando en mí. Y no pienso en el demás. En los demás. El envidioso no vive con gozo. El envidioso no vive con gozo. Proverbios 14.30. Así lo dice. Vamos allá bien rápido. Proverbios 14. Ahora traigo otra Biblia, hermanos, que está. Me hace batallar más. Proverbios, ¿qué le dije? 14.30. El corazón apacible es vida de la carne. Más la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué dice? O sea, el envidioso no puede ser contento. O sea, ahí se está pudriendo, ¿verdad? Desde los huesos. Eso es vida, hermano. Deseche toda envidia. Cuando alguien hace algo bien, mire, Eclesiastes 4.4. Mire, incluso hasta entre pastores se envidian, ¿eh? Entre predicadores y entre hermanos. En lugar de decir, ay, qué buen mensaje, qué gusto, que no sé qué. La iglesia, lo que sea, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Ay, el hermano cómo hizo y aquello y darle gusto. En lugar de eso, causa envidia. ¿Ya llegaron, Eclesiastes 4.4? He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y reflexión de espíritu. Miren, cuando se hace las cosas bien, con excelencia y sobre todo para Dios, es pronto hasta causa envidia, hermanos. Causa envidia. No debería ser así entre cristianos. Pero se envidia. Y a veces hasta se empieza a hablar de favoritismo, ¿verdad? No, el pastore tiene su favorita, su favorito y no sé qué. Miren, hermanos. ¿Por qué? Porque alguien hizo algo bien. Causa envidia. ¿Y qué sucede o qué debe suceder? En lugar de esto, debo ver, yo también participo. Yo también quiero agradar a Dios. Yo quiero ser útil. En lugar de ser un envidioso. Envidioso. Sí. Porque no hay favoritismos, hermanos. Mire, se dijo en una ocasión que quién es el favorito. El favorito es el enfermo hasta que se sane. El deprimido hasta que se... Aleve. ¿Sí? Pero principalmente esto va, ¿verdad? Esa tensión va en las oraciones. Mire, yo no violento su privacidad. Yo no violento su privacidad. ¿Qué dijo, qué dice la palabra? Pedid y se os hará. Buscad y hallaréis. Entonces, cuando alguien está necesitado, hermanos, ya lo dijimos, ¿verdad? Se comenta en la iglesia o se dice, ¿verdad? Si es algo que no quieren mencionarlo en público, se comenta directo con el pastor. Pero si no se busca al pastor, ¿qué digo? No me quieren escuchar. Entonces, yo no voy a violentar. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere escuchar. Y más bien eso, mire, va a hacer que se cierre. Que se cierre. ¿Por qué? Porque si yo estoy necesitado, voy y digo, estoy enfermo. O esto. Dice la Biblia, ¿verdad? En Santiago. ¿Alguno está enfermo? ¡Llame! A los ancianos, a los pastores. Tiene necesidad, ¿por qué no hablas? Pero al contrario, ¿qué se piensa? El pastor no me ha hablado. El pastor está enojado conmigo de seguro. ¿Verdad? Pero no, hermanos. Mire, yo les digo, quien me da la oportunidad, ahí estoy. Y si en ocasiones no vienen, el miércoles, por ejemplo, venimos de un poquito, ¿verdad, hermano Arturo? El miércoles. Y les mandé mensaje a todos los demás. Porque no estaba nuestro hermano Arturo. Nosotros y la otra pareja. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, hermanos, que viene constantemente y que me han dado esa libertad, ¿sí? Esa apertura de preguntar, de ver cómo están, yo les pregunto. Pero el que no, el que está más cerradito, no los violento. No sé si me voy explicando en esto, hermano. Los respeto. Sí, pero cualquiera que me abra, ¿verdad? La confianza y, pastor, usted puede regañarme o lo que sea y llamarme la atención. Mire, yo lo voy a hacer. ¿Estamos en eso? Entonces, ¿quién es el favorito? ¿El que hace mejor? No. El necesitado. Y el necesitado que habla. Ya estamos en esto, ¿verdad? ¿Sí, bien? ¿Por qué? Porque si yo no menciono esto, hay malos entendidos. Y empiezan con esa situación, ¿verdad? De que, ¿no? Tal hermana o tal hermano. Sí. Y yo, no. ¿Estamos, hermanos? Entonces, si alguien hizo algo bueno, no le envidio, sino yo busco también hacer algo para Dios, para agradarle. Vamos a ir hasta allí. Y dejamos entonces de lado la envidia. La envidia causa muchos problemas. En Hechos 7, 9, y usted conoce la historia en el Génesis, los hermanos de José lo querían matar. Pero el mayor, Rubén, dijo, no lo maten. Vamos a venderlo mejor. Nos ganamos una plata. Nos vamos a matarlo. Y nos deshacemos de él, ¿verdad? Bueno, él lo hizo, no queremos sacar el contexto, ¿verdad? Él lo hizo porque no quería que su hermano muriera. ¿Sí? No quería que su hermano muriera y lo quiso salvar. Entonces, lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Dice la Biblia que le tenían envidia. Envidia. Entonces, ya lo encontraron, ¿verdad? Lo veyeron. Tenían envidia. Querían matar a su hermano. El envidioso no tiene un mismo sentir en la iglesia. ¿Por qué, hermanos, la gente es envidiosa? Porque es un problema del corazón. Santiago 4, 1 al 3. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Mire, vamos allá, por favor. Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Los codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. ¿Se dice así la envidia? ¿Qué más dice? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Ahí está otra vez. Pide. Pedís y no recibís. O sea, para los que están pidiendo, por si acaso, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Y ya nos seguimos con el siguiente versículo, ¿verdad? Porque habla más fuerte. ¿Sí? Entonces, se envidia porque el corazón está mal. Para ser de un mismo sentir, debo dejar entonces toda malicia. Todo engaño. Toda hipocresía. Toda envidia. Eso no nos sirve. Si lo tenemos, no podemos ser de un mismo sentir. Y vamos a ser más bien una piedrita de tropiezo. Número tres. Ser de un mismo sentir significa ser imitador de Cristo. Ser imitador de Cristo. Recapitulo. ¿Cómo evitar los problemas siendo de un mismo sentir? ¿Qué significa ser de un mismo sentir? Mismo propósito. Dejar de nuestra mente, nuestro corazón, lo que no, todo lo malo. Y, número tres, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Filipenses dos. Con esto terminamos, hermanos. Filipenses dos. Filipenses dos. Filipenses dos. Y anoten allí, ¿verdad? Los que están anotando del dos al ocho. Filipenses dos. El dos al ocho. ¿Están allí? Entonces, ser de un mismo sentir significa ser un imitador de Cristo. Filipenses dos, verso dos. ¿Qué dice? Completar mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Un ánimo. Un ánimo. Un ánimo. Un ánimo. Un ánimo. Ahí está. ¿Cómo imitar a Jesús? Invitando su mismo amor. 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 Debemos seguir el ejemplo de amor de Jesús. Así lograremos ser de un mismo sentir. Anote la cita. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Entonces, quedará de lado aquello que no proviene del Padre. Todo el caño. Toda la malicia. Sí. Porque si yo amo a mi hermano, ¿cómo lo voy a envidiar si lo amo? Si yo amo a mi hermano, ¿cómo lo voy a engañar? ¿Cómo voy a ser una hipócrita? Ay, Dios te bendiga. Sí, sí, sí. Por aquí, por allá. Y luego, ¿cómo? Si lo amo. El mandamiento de Dios. Que os améis los unos a los otros. El que dice que ama a Dios y no a su hermano, el tal en tinieblas se ha quedado. ¿O se dice la palabra, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ama a tu hermano. Número 3. Verso 3, perdón. ¿Qué dice? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué cosa? Con humildad estimando cada uno a los demás, como venerle a él mismo. Imitar su humildad. Humildad. Muchos pleitos se ocasionan por falta de humildad y no hay reconciliaciones por lo mismo. Ah, no. Que venga y me pida perdón y lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Sí, porque no. ¿Qué le pasa? No es así, hermanos. Con humildad. Cuando hay humildad, hermanos, no esperas a que el otro venga tú más. Aunque tú hayas sido el objetivo. Humildad. Verso 4. ¿Qué dice? Así que, no siendo egoístas, no siendo egoístas, cuando veamos la necesidad de los hermanos, y no solo la nuestra, seremos como Jesús, como Jesús miraba. Dice en Mateo 9.36, que Jesús miraba la necesidad. Veía la necesidad. Mire, vamos a leer ese texto. Mateo 9.36. Mateo 9.36, hermanos. Mateo 9.36, ¿están allí? A ver. ¿Qué dice? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas y un bastón. Veía su necesidad y sentía compasión. Alguien así no puede ser egoísta, hermanos. Dejad el egoísmo. Y último. Imitar verso 8. ¿Qué cosa? A ver, lean por favor ustedes. Dice el verso 8. ¿Ya lo encontraron? Filipenses 2.8. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose? ¿Qué debemos de imitar de Jesús? Su obediencia. ¿Sí? ¿Hasta cuándo obedeció? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo obedecemos nosotros? Obedecemos hasta que no me cuesta trabajo obedecer. Mire, conocemos la Biblia, sabemos lo que tenemos que hacer. Y no lo hacemos porque me costó trabajo. ¿Obedezco hasta que tengo que sacrificar algo? O lo hacemos, o lo hacemos, obedecemos hasta la muerte. Debemos de imitar ese ejemplo de Jesús. Cuando nosotros imitamos a Cristo, su amor, su humildad, su obediencia, su compasión. Hermano, mire, todo lo demás queda afuera y podemos ser de un mismo sentido. Así lo dice la palabra, haya pues en vosotros, mire el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero terminar. Vamos a concluir, hermanos. Si no tienes el mismo sentido. El mismo sentido de Cristo. El mismo propósito. Si no desechas lo malo, estás condenado a vivir. Siempre, ¿cómo? A vivir, ¿cómo? Viendo lo negativo en cada situación. Una persona amargada. Estás condenado a estar viendo lo malo. No sé qué. Todo lo malo. Mire, no se me ocurren ahorita ideas porque yo también no pensaba en lo malo. Si uno pone ejemplos ahí y ahorita, ¿qué ejemplo? Ver algo negativo. No, pero el que tiene en mente negativo a lo mejor rápido le sale algo malo, ¿verdad? Va a decir, ah, pasó esto, esto, esto. Esto no debería haber procedido así. Esto no se debería haber hecho así. Aquello está mal. Y esto está mal. Y solo ve lo negativo. Negativo y negativo. Está condenado, una persona que no tiene el mismo sentido de Cristo, está condenado a ver siempre lo negativo. En lugar de ver el propósito en ello. En lugar de ver una oportunidad. ¿Ven? Lo negativo. Hasta allí. Está condenado a ver lo grande de los problemas. No, es que este es un problema muy fuerte y que no sé qué, y aquello. Y vive un problemón. En lugar de ver lo grande de su Dios. Dios tiene problemas grandes. El que no tiene el mismo sentir está condenado a que los problemas siempre le lleven a la frustración. Es una persona que está todo frustrado. Que no tiene paz. Y dice que ama a Dios. ¿Por qué? Y vive en problemas. ¿Por qué? Porque no es de un mismo sentir. Así que siempre tendrán problemas en la casa y después hasta alcanzará la iglesia. Hay gente problemática. Ahorita, gracias a Dios, no tenemos gente problemática. Digo yo, ¿verdad? Pero hay iglesias, hermanos. Hay gente problemática. Que suben problemáticos en su casa. Ya no lo tienen en su casa, en ninguna parte. Y se van a dar lata a la iglesia, hermanos. De todos lados están dando problemas. Problemáticos. Así que, ¿por qué hay problemas entre cristianos? ¿Por qué viven peleados, gritándose? Porque no son. De un mismo sentir. ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir? A ver, ¿qué vimos? Teniendo el mismo conocimiento. El mismo propósito. Teniendo el mismo propósito. ¿Sí? ¿Desechando? Lo malo. Lo malo. Ahí usted sabe. Si yo soy celoso, soy envidioso, soy etcétera. ¡Desechalo! ¿Y número tres? ¿Imitando? No se lo olviden, hermano. Porque mire, si no tiene estas tres cosas, ¿cómo va a ser del mismo sentido? Mira, hay gente que, le digo, no es claro en la iglesia y simplemente dejan de asistir. Y aunque uno les pregunte, ¿verdad? No les contestan. Lo dejan en visto. No contestan. ¿Qué les pareció mal? No me enteré. Pero, ¿qué les pudo haber faltado? Conocimiento. Pero como no se habló. ¿Verdad? Todavía tiene por su lado, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas situaciones, muchos problemas, tanto problemas dentro de la iglesia, tanto como gente que no está. ¿Por qué? Porque se necesita hacerte un mismo sentir, un mismo propósito que tiene que llevarte, ¿verdad? Un mismo conocimiento te lleva a un mismo propósito que tiene que llevarte también a desechar lo malo y a imitar a Jesús. Si hacemos esto, hermano, mire, no hay razón de que haya problemas. ¿O sí? ¿Verdad que ya quitamos todo lo malo? Si ya quitamos todo lo malo y si seguimos el ejemplo de Jesús, ¿va a haber problemas? ¿No? ¿Sí? Pero depende de cada uno de nosotros. Hemos predicado, hermano, una cosa, otra cosa, otra cosa. La semana pasada les predicamos fuerte. ¿Sí, verdad? ¿Cuál es la semana pasada? ¿Se predicamos fuerte? Bueno, pues un besito. ¿Sí? Hablamos fuerte. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Que a veces se puede precar fuerte o no. Hay quien se ofende, hay quien dice, lo dijo por mí o no sé qué. ¿Verdad? Pero, finalmente, si la palabra no te lleva a un cambio, de nada sirve. De nada sirve. Lo que se ha predicado, ¿verdad? Tú tienes que ver, verdaderamente, ahí dice la Libia, que tengo que imitar a Cristo, que tengo que hacer el mismo sentir. Verdaderamente, la Libia me dice que deseche lo que no me sirve, toda malicia, que lo deseche. No es que lo dijo el pastor. El pastor dijo, no. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Y si la Biblia lo dice, hermanos, vamos a procurar, ¿qué le parece? Usted y yo ser de un mismo sentir. Y cuando, de pronto, estoy perdiendo la humildad, alerta roja. No, 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 no. De pronto, cuando quiero ser mentiroso, engaño. Ay, sí, sí, es cierto, ¿no? Pero voy a salir perjudicado. Pues, ni amor. De pronto, cuando quiero ser hipócrita. No, mejor le digo las cosas en su cara. Aunque se enoje. Pero es mejor, mire, puse una publicación. Es mejor herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. ¿Se puede enojar? Pues, sí. A lo mejor después lo entiendan y después me lo agradezcan que fui sincero. Y si no, pues, a lo mejor no valía la pena una amistad. ¿Sí me explico, hermanos? Pero no hay razón de ser hipócrita. Vamos a desechar por lo malo, hermanos. Si soy envidioso porque a tal hermano le va bien y a mí no, y a puros problemas, alégrase por él, dedíquese a Dios, y Dios sabe por qué te da y por qué no te da. Y mira, el Señor acomoda las cosas. No todos somos para ser ricos, hermanos. No todos. Porque Dios sabe que si te da abundancia, te vas a perder. Si nos perdemos, siendo a veces sin riqueza. Ahora imagínese si te da. No, pues andas de vacaciones. Pastor, no voy a ir porque te voy de vacaciones. Pero estamos en pandemia, pues me da igual, yo me voy. Porque ya te dan dinero. De vida solo hay una y no sé qué tanto. ¿Sí me explico? Entonces, así, por diferentes situaciones, no somos obedientes. Ahora imagínese si tuviéramos el recurso para hacer un montón de cosas. Y nos autoengañamos, ¿verdad? Porque decimos, no, yo leo la Biblia y yo, gracias a Dios, porque el porqué me hizo rico. ¿Verdad? Y nos autoengañamos y no obedecemos. Entonces, no, no todos, ¿verdad? Vamos a ser ricos, hermanos. No todos. Rápidamente, nada más les digo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no, yo no estoy en el ministerio por dinero. Si fuera así, me hubiera gustado una iglesia derecha y derecha. ¿Verdad? Cuando yo llegara y digo, ¿cuánto pagan aquí? Ah, bueno, sí me cogí. ¿Cuánto pagan acá? No, acá no. ¿Sí? No estamos en el evangelio, en la iglesia, por dinero. Si el Señor permite, llega más gente y en algún momento yo dejo el trabajo secular. Qué bueno. Y si no, escuchen esto. Y si no, no me quejo. Hay pastores que a lo mejor les tocó, ¿verdad? Que les tengo un todo. Yo iba a una iglesia a apoyar a un pastor donde a él le daban su sueldo y todo. A nosotros nos daban toda la alimentación, nos daban la casa, tenían hasta internet, Netflix y todo. Tenían todo. Y yo, ay, caray, pues, ¿dónde estoy, verdad? Además de esto, nos daban una ofrenda libre, ¿verdad? Cada semana. Libre. O sea, todos nuestros gastos, luz, agua, alimentación, resueltos. Y aparte nos daban una ofrenda. Y yo dije, ay, caray. ¿Verdad? ¿Qué onda con esta congregación? Y no eran muchos, hermanos. No eran muchos, la gente ya. Se aguardó mucho acá. ¿Verdad? Entonces yo dije, ay, caray. Yo me sorprendí. Me sorprendí, hermanos. Pero mire, la verdad. Yo veo que hay gente, hay pastores que les puede ir bien. Pero yo no los envidio. Ni anhelo. Ni anhelo. Incluso. Ay, ¿por qué yo no tengo? No, no los envidio. Si les va bien a ellos, económicamente, no tienen problemas. Gloria a Dios. Si a mí me toca sufrir o batallar o lo que sea. Gloria a Dios. Si a usted le toca batallar. Sea de un mismo sentido. No hay por qué desanimarse, que es que yo no tengo y que yo aquello sea de un mismo sentido. El Señor lo envía.